La Armada de Colombia prepara la cuarta expedición científica de Colombia a la Antártida, Almirante Tono, la cual tiene como objetivo dar continuidad al desarrollo de las actividades científicas que adelanta el país suramericano en el continente blanco. La expedición, en el marco del programa Antártico-Colombiano, se desarrolla a través de dos componentes, el primero a bordo del buque ARC 20 de julio y el segundo mediante la cooperación internacional. En esta oportunidad, Sarpol, 15 de diciembre de Cartagena, nuestros hombres, más de un centenar de hombres colombianos y mujeres científicos marineros de distintas universidades y un grupo de extranjeros científicos invitados llevan 40 días operando en el lugar tal vez más extremo y más remoto del planeta. El almirante Durán destacó que en este proceso de Colombia en la Antártida se proyecta el establecimiento y funcionamiento de la estación científica de verano Almirante Padilla, en la cual se espera realizar investigación de alto nivel por parte de la Academia. Hace parte de las etapas del programa Antártico. El primero, que empezó hace más de 30 años, esto no es algo nuevo. Lo nuevo es que hace cuatro años está la Marina enviando buque, las fuerzas militares presentes con lógica de paz, con lógica de investigación científica. Y la siguiente etapa, la número tres, dentro de cinco etapas, es tener una base en la Antártida para el verano. Luego, en la medida del desarrollo de lo que se va haciendo, en la medida del entendimiento y del crecimiento en el tema científico de la Antártida con los demás países, es ir avanzando hasta lograr tener una base permanente sin importar la época climática. Colombia pretende ser un país que entra a las grandes ligas en el Tratado Antártico, que pasa de ser un país consultor a ser un país adherente, donde con el futuro, igual que los grandes países del mundo, se tomarán las decisiones que tienen que ver con el cambio climático, con el alistamiento, con la preservación de los recursos naturales. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.